Joropo Venezolano Con violín, de sueño va a ser afín Con la vecina del frente, agachadito Ramón Con la negrita Clemente Y hasta la viuda torrente lo toca con su acordeón Si sabes bailar Joropo Corre y agarra pareja Corre y agarra pareja Si sabes bailar Joropo Si sabes bailar Joropo Corre y agarra pareja Corre y agarra pareja Si sabes bailar Joropo Al sermo con su bandola Lo replica bien cuereao Pa' que lo baile domingo Con las muertas zapateao Si ve un melén del gozón Los mira de medio lao Mientras el gabán tacateño Parece un tronco enrollao Lo baila de X del río Con mi compadre el carrao El que no baila se oye Cantando los talariao Joropo Joropo venezolano Con arpa cuatro y maracas Con arpa cuatro y maracas Joropo venezolano Joropo venezolano Con arpa cuatro y maracas Con arpa cuatro y maracas Joropo venezolano Ahora la fiesta está buena Ya se siente el alboroto Lo baila Juana la Negra Con el negro zaperoco Los zapatea Mercedita Con el cantire cardoso Los cotorrea Nicomedes Con el renco y con el mocho Bueno lo baila Jacinta Con el viejito del kiosco El que no sabe lo brinca Pero lo goza sabroso Laila 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 Lail Gracias por ver el video.